Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la previa y las posibles animaciones del partidazo de la jornada 1 de la Liga Santander entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. Primer partido oficial de la temporada para los dos equipos y qué manera de empezar la temporada para los dos. Jugando contra dos buenos rivales, la verdad, dos buenos equipos, que tienen un nivel futbolístico muy bueno y que afrontan una temporada bastante ilusionante por parte de los dos. El Barça, aunque con la salida de Messi, creo que la temporada es ilusionante, jugadores jóvenes, bastantes retos por delante y por parte de la Real Sociedad vuelven a competir en Europa League, vuelven a estar en tres competiciones y a mejorar todo lo bien que se hizo la temporada pasada. Por lo demás, siempre digo, hasta la jornada 3, 4, no se puede empezar a ver el nivel real o hacerte una idea del nivel que van a dar los equipos toda la temporada, pero sí que es verdad que ya se empiezan a ver brotes verdes y en el vídeo de hoy podemos analizar lo que puede ser este gran partido. Estamos muy cerquita de los 1.650 suscriptores y para mí sería una alegría muy grande poder llegar lo antes posible. Así que, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si estás suscrito, comparte el vídeo con tus amigos para que el canal siga creciendo y a ver si podemos llegar pronto a esos 1.650 suscriptores. Y bueno, dicho esto, no voy a enrollar más y vamos allá con la previa y posibles eliminaciones de este partidazo de la jornada 1 de la Liga Santander entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos aquí con la previa y posibles eliminaciones de este partidazo. Como siempre, voy a comentar eliminaciones y después ya pasamos a analizar el partido un poquito más en profundidad. Equipo local de izquierda, FC Barcelona. Vistante a la derecha, Real Sociedad. Y bueno, vamos allá. Por parte de Barcelona en portería, Neto. No hay otra opción. Bueno, está Iñaki Peña y también Arnaud Tenas, los porteros de la cantera del Barça, pero Terestegna está lesionado. Lo normal es que juegue Neto. Centrales, Piqué y Araujo. Creo que es defensa de lujo. Hasta que no haya un nivel de bajón futbolístico o una lesión o algo, creo que van a ser los centrales titulares. Lateral izquierdo para Jordi Elba. Lateral derecho para Dest. Y esta es la defensa de lujo del Barça a día de hoy. Creo que el año pasado tuvo que pasar la defensa de 5, bueno, 3 centrales y 2 carrileros, porque defensivamente estaba bastante mal el Barcelona. Encontró un poco de mejoría con ese sistema, pero este año ya retocando cosas, habiendo practicado en pretemporada, creo que la defensa de 4 es lo que mejor se adapta al equipo y es lo que me da rendimiento la dada en esta pretemporada. Veremos si así acaba siendo. Centro del campo para Busquets y De Jong. Veremos si De Jong está para el partido. Ya se ha dicho que sí. Así que yo creo que jugará. Si no, estará a seguir Roberto. Y yo creo que, bueno, vuelve el Barcelona 4-3 jugando con Pedri de media punta o con un enganche que puede ser Pedri o cualquier otro jugador, Yusuf, si no está Pedri, o incluso el propio Griezmann en el momento que llegue Dembele y Ansufati. ¿Vuelve a jugar así con doble pivote? ¿Prefieres jugar con doble pivote en vez de jugar con un pivote y dos por delante? Porque Busquets se siente mucho más cómodo. De Jong es un jugador joven que puede ir box to box, área a área, y Busquets ahí con un respaldo a la hora de sacar el balón, a la hora de jugar y a la hora también de recuperaciones. Siempre está más cómodo jugando con dos jugadores, con un compañero al lado que jugando solo. Media punta Pedri. Veremos si llega. Yo creo que sí. Ya vaya entrenando dos o tres días con el equipo. Viene del ritmo de partido de jugar con la selección española olímpica y creo que está para jugar también después de una semanita, siete, ocho, nueve días desde el canso. Puede que a lo mejor no juegue todo el partido y luego así ya tenga otra semana para descansar. Luego también llega el balón de selecciones, así que va a tener tiempo para descansar siempre y cuando la gente le permita descansar. Y arriba Depay, Braithwaite y Griezmann. Creo que van a ser los tres jugadores de arriba hasta que no se recupere Dembele, hasta que no llegan Sufati, hasta que no empezamos a ver más jugadores en esa zona, también Coutinho y demás. Creo que Breguel va a jugar este partido, después ya veremos. Depay en banda, aunque después yo creo que Depay va a ser el delantero y jugarán por aquella banda, tanto Dembele como a Sufati o puede que veamos a Griezmann incluso en aquella banda. O también podemos llegar a ver a Depay en esa banda con libertad, Griezmann en esa zona y por la banda derecha ver a Dembele, a Sufati y compañía. Para mí este es el once ideal del Barcelona. Veremos qué va siendo. Puede que haya algún cambio, modificación, pero tampoco creo que varíe mucho a la que yo os he puesto aquí. Vamos con la iniciación de la Real Sociedad. En portería, Ramiro, centrales el ustóndole normal, laterales para Borosabel y Ayer Muñoz, defensa brujo de la Real Sociedad, exceptuando que no estamos en Real. Y bueno, le faltan de laterales izquierdas y Manol y tiene que ir a Conayén, que también es un jugador muy bueno, canterano de la Real y creo que puede hacer un muy buen papel, aunque para empezar el primer partido, ir al Camp Nou, pues bueno, siempre es un buen reto. Por lo demás, el ustóndole normal, pareja central es fija de la Real. El año pasado tuvieron bastantes lesiones y tuvo por la carga de partidos. Este año y Manol también va a tener que buscar mínimo un tercer y un cuarto central, que van a jugar bastante por la carga de partidos, tanto en Liga, Copa, como en Europa League, pero creo que la defensa de la Real en cuanto llegue en Monreal y compañía, incluso con Ayer, está muy, muy, muy bien cubierta. Centro del campo para Zubimendi, Merino y Silva. Empieza la temporada con el tridente de oro, para mí el centro del campo perfecto, con Zubimendi ahí de pivote, Merino ayudando y Silva de enganche media punta, jugando un poquito el balón, siendo el jugador que le pone la calidad a ese centro del campo, que le pone ese último paso al equipo, creo que es perfecto y creo que este centro del campo va a tener que rotar, porque Silva ya tiene una edad, Zubimendi tiene una carga de partidos después de los Juegos Olímpicos, va a tener que ir rotando con Guevara algún partido, pero por lo demás, este equipo creo que está cargado de buenos jugadores y pueden hacer un papel muy interesante. Ahora ya depende de cómo respeten las lesiones y cómo respeten también la carga de partidos. Muy importante saber rotar, no ahora, pero sí que a partir de la jornada 10-12 empezar a rotar y hacer buenas rotaciones en cuanto llegue a Europa League, en cuanto llegue a la Copa del Rey, empezar a rotar es muy importante para que no haya lesiones. Y arriba, Yanuac, Isaac y Ollar Zabal, también una delantera perfecta, Isaac arriba, con la lesión de Carlos Fernández, el jugador del Sevilla, creo que es importante que Isaac esté bien, va a tener que jugar prácticamente todos los partidos durante 6-7 meses y va a tener que tener una carga de partidos muy muy importante, muy importante también el saber manejar a Ollar Zabal para cuando no esté Isaac, meterlo arriba, poner a Porto en una banda, poner también a otros jugadores Baranetxea que te pueden hacer un buen papel en esa banda y creo que te pueden trabajar bien. Aún así, yo creo que la Real necesita un fichaje más esta pretemporada, un fichaje de donde sea, incluso de la cantera, algún jugador que pueda aportar algo más porque se le puede quedar una plantilla corta a la Real en caso de que haya una lesión o algo parecido. Creo que el partido va a ser un partido de alta exigencia, un partido de muchísima exigencia por parte de los dos equipos, primer partido de liga, creo que el Barça llega bien, incluso sin Messi que se va a notar esa diferencia, ese puntito de más que te pone Messi, ese puntito de poder resolverte el partido él solo ya no está, ahora hay que jugar mucho más colectivo, el año pasado se veía mucho que los jugadores pasaban mucho de una Messi por lo que sea, porque confiaban mucho en él por cualquier motivo, creo que este año ya van a tener que coger más peso en el equipo, jugadores como Pepi van a tener que coger más peso, jugadores como Depay, como Griezmann mucho más peso, incluso Pepi Breitwaite, Busquets, ahora van a tener que coger todos un peso diferente, van a tener que volcarse todos en equipo, esperar la llegada de jugadores rápidos por banda como son Ansufati y Dembélé que están los delusionados y creo que cuando vuelvan al equipo le van a aportar mucho al once, incluso desayuno del banquillo y demás, es algo diferente y jugadores de mucha calidad, lo mismo Coutinho, que son jugadores que si lo piensas, Coutinho, Dembélé, Ansufati, si lo piensas y están a un buen nivel, a alto nivel, jugadores que te pueden dar un nivel espectacular, igual que si Griezmann está a buen nivel, igual que si Depay está a buen nivel, creo que pueden aportar cosas muy, pero que muy interesantes a este Barça y no le tiene nada que envidiar a un Barça con Messi, obviamente un Barça con Messi es un Barça con Messi y siempre lo digo salvando las distancias. Por lo demás, me parece que el Barça, lo que he visto en la pretemporada, tampoco puedo hablar mucho en profundidad, estamos en la jornada 1, lo que se ha visto en pretemporada puede variar mucho, pero se ha visto un Barça que combina mucho, un Barça que trabaja mucho en equipo, que corren todos, que van todos a una y eso es interesante, a la hora de tener el balón, mucha movilidad sin balón es lo que están teniendo por estas zonas y intentan encontrar los espacios, los encuentran, tienen calidad para hacerlo, es un equipo con muchísima calidad, con muchísima calidad y que al final te acaba encontrando los espacios. El problema del Barça en esta temporada va a estar en que los equipos en que se ataquen los partidos, una vez se ataquen los partidos sí que le veo un problema al Barça ahí, sí que veo que esa individualidad que podía poner Messi o otro jugador no la va a tener pero por eso creo que el nivel de exigencia y el nivel de juego tiene que ser altísimo a lo largo de toda la temporada y eso va a ser lo complicado, lo complicado no va a ser que el Barça te gane contra el Madrid o contra el Atlético de Madrid, lo complicado va a ser mantener la línea recta en calidad en cuanto a juego, en cuanto a físico a lo largo de toda la temporada con un once perfecto, quizá 14, 15, 16 jugadores de muchísima calidad pero veremos las rotaciones si los jugadores del B o jugadores más jóvenes pueden echarse ese peso del equipo a la espalda. Por lo demás, el juego está siendo combinativo, un juego típico del Barça, un juego que se adapta muy bien y un juego que poco a poco iremos viendo cómo lo van puliendo, poco más se puede hablar de este juego del Barcelona que estamos en la jornada 1 y no hemos podido ver mucho. El potencial de la Real Sociedad ya lo sabemos, mucho potencial por esa banda izquierda con Januar, Silva muchísima calidad, el box to box de Mikel Merino llegando de segunda línea y ayudando mucho a Tuvimenti que es un juego que tiene una salida de balón perfecta, recordemos una Real Sociedad la del año pasado que era muy vertical, que llegaba muchísimo al área rival, que intentaba llegar con facilidad, pero que le quedaban muchos peligros porque dejaban muchos espacios entre líneas y sobre todo muchos espacios a la contra y eso le perjudicaba bastante. Aún así, lo digo, lo decía y lo vuelvo a decir, es un equipo con muchísima calidad que en cualquier momento se la puede liar al Barcelona. No tengo un claro favorito, voy a dar un 60% al Barça y un 40% a la Real Sociedad, creo que puede pasar cualquier cosa, cualquiera de los dos puede ganar, pero sí que es verdad que vemos quizá un pelín mejor al Barcelona por lo que he visto en pretemporada, pero esto no quiere decir nada ya que la Real en pretemporada no tenía ni a Miquel Merino, ni a Ollar Zabal, ni a Zubimendi, tres jugadores muy importantes para este equipo. Aún así, creo que los equipos van a ir cogiendo, necesitan dos, tres partidos de liga y siempre lo digo, hasta la jornada, tres, cuatro, no empezamos a ver el juego real de los equipos por físico y demás. Ayer ya lo estuvimos viendo con el Valencia-Getafe, físico a partir de un minuto 70 fallaba y creo que eso, partido tras partido, va a ir mejorándose. Como digo, partido es muy importante, salir con una victoria es clave para los dos equipos, pero lo que estoy seguro y no tengo ninguna duda es que los dos equipos, aunque estemos en la jornada uno y físicamente puedan fallar, incluso técnico y tácticamente, creo que nos van a brindar un partido espectacular. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y la previa del partido dejadme en los comentarios quién creéis que va a ganar y ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, atrobar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos porque ya os digo que los vídeos que vienen en las próximas semanas y los próximos meses estoy seguro de que os van a encantar. Dadle like, compartidlo con otros amigos para que el canal se haya creciendo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, ¡Adiós!